¡Llegó el momento! Ahora todo Monterrey puede viajar a la máxima velocidad en Internet con el nuevo modem de Intercable. Muchos te ofrecen acceso a Internet, pero solo Intercable te lleva un paso adelante con la nueva tecnología. Te conectas por teléfono y recibes por cable a 27 Mbps. Si ya has entrado a Internet por teléfono, entonces tienes que conocer la nueva forma de navegar. Más rápido, directo, seguro. A 27 Mbps por cable. Cablevisión. Alta tecnología a tu alcance.